Muy bien, Guajancé, hoy te traigo un juego con monedas. Sí. Con dos monedas, concretamente. Vale. Una moneda de plata y una moneda de cobre. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a retirar, que no sirve. Vale. O sea, que son una moneda de cobre, no sé si se distingue bien. Sí, claramente. Y otra de plata. Vale. De acuerdo, que la vamos a poner así. Vale. Aquí. Mira. Vamos a intentar que las monedas viajen. O sea, que basta hacerle esto y las monedas. Joder, brutal. De... han viajado. Brutal, brutal. Monedas de plata y monedas de cobre. Intentémoslo de nuevo. Pero esta vez, esta vez vamos a coger una cosa. Mira, la vamos a poner en mi mano izquierda. Claramente las dos monedas en mi mano izquierda. Vale. Que se vean ahí. Basta hacerle este gesto y curiosamente la moneda viaja otra vez. A ver, qué bonito. Vale. Qué bonito. Vamos a ver. En mi mano izquierda tengo la de cobre. Y en mi mano derecha tengo la de plata. Plata. Así. Espérate que se me arrabala aquí. Vale. Acuérdate. En mi mano izquierda teníamos la de cobre. Y en mi mano derecha tenemos la de plata. Hasta ahora normal, ¿no? Clarísimo. Pero mira, basta hacer mover los pulgares. La de cobre se viene ahora aquí a la derecha. Y la de plata se viene a la izquierda. Dos monedas, dos monedas y solamente dos monedas. Vamos a coger y vamos a poner las dos monedas juntas. ¿Eh? Sí. Quiero que la vean. Vale. Y atención, mira. Vamos a la de plata en mi mano derecha y la de cobre aquí. Basta hacerle esto y la moneda vuelve a cambiar de posición. De posición. Por último, moneda de cobre a guardar aquí en mi mano. Y la moneda de plata. Plata, mira. Basta hacerla así. Y la de plata que se viene a la izquierda. Cobre, cobre, plata, plata. Buenísimo.